Hola buenas tardes, aquí BroxG en un nuevo video de A Plague of the Tale Innocent Continuamos donde dejamos el episodio anterior y nos tocó huir con un chaval que recogimos Y parece que nuestro hermano Hugo está, no sé si infectado o poseído por algo Pero bueno, vamos a ver si esta vez nos lo dicen, si vamos descubriendo más cosas Porque la verdad que el juego en cuanto a parto gráfico y todo eso me está gustando Así que nada, espero que a vosotros también, reventad el botón de likes y ¡dentro vídeo! El botín de los cuervos Gráficamente tío, me gusta muchísimo También la ambientación, la música, el sonido Fijad que es un juego que le había echado el ojo hace mucho y fíjate ahora por fin Aquí estamos Disfrutándolo Lucas Los personajes también están muy bien hechos No sé ¿Qué tiene en su sangre? Hay una historia vieja Se dice de la prima macula El alchemist dice que era la primera corrupción Y que se viaja silencio en el sangre de ciertas familias Pero algo sucedió El gran rompimiento Y la macula se acercó En el sangre de Hugo En el sangre de Hugo Pero... ¿Qué hará con él? La macula cuida para mí el buen o el mal Se evoluciona con su hoste Se cambia cosas El mundo ¿Sabes? Tu madre y Laurentius Estaban tratando de ayudar a tu hermano Pero han fallado No Creo que han salido de tiempo Esto es todo Es algo bueno O sea igual Me imagino que no serán poderes sobrenaturales No me imagino que no serán poderes como los de Hulk O Superman Pero... Porque en teoría hay que hacerle una medicina, ¿no? O le daban una medicina Bueno, empezamos a lutear ¿Cómo se corría? Bueno, empezamos a lutear ¿Cómo se corría? Bueno, no me acuerdo ya de cómo se corraba Parece bien Sigue el acueducto El de Segovia, ¿vale? Por aquí no hay cosas que lutear Porque el niño me sigue Saber Que yo voy haciendo S Porque Pues si me encuentro cosas para lutear No por otra cosa Mira el chaval No se despega de mí, ¿eh? ¿Esto qué es? Estas setas se pueden coger, ¿no? ¿Verdad? Vale, todo esto tampoco ¡Eh! ¿Por aquí puedo trepar? No, pero eso dice que lo puedo coger Eso... Indica que lo puedo coger Ojo Se me va el niño He perdido al niño He perdido al niño Uy, perdonad He perdido al niño ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¡Mira el niño, tío! Va siempre pegado ¡Eh! Un rocas ¡Bueno! ¡Che, che! ¡Chaval, que me das! ¡¿Dónde está el niño? ¡Esto está el niño! ¡Ah! ¡Esto está el niño! ¡Escucho, Hugo! ¡Puérdela abajo! ¡No es para niños! ¡No, no eres divertido! ¡Vamos, vamos! ¿Te sientes eso? ¡Oh, no! ¡Esto está! ¡Sí! ¡Esto está! Una espada igual Es buena idea Igual coger una espada era buena idea Pero bueno, que... Que voy a saber yo, ¿sabes? Soy un simple chaval que juega videojuegos ¿Por aquí me deja ir? ¡Olé! ¿Aquí hay loot? Seguro ¿Aquí habrá loot? ¿O algún... secreto o algo? Mira, aquí hay algo Aquí iría algo Loot Vale Perfecto Y... Nada más, ¿no? Vale Bueno, pues salgo, salgo Aquí cualquier... O sea, cualquier cosa Por insignificante que parezca Es buena, ¿vale? Mira, especias ¿No? Ah, no, azufre Vale Me sirve Me sirve Cualquier cosa es buena Porque cualquier cosa Nos sirve para mejorar El equipo La onda O sea, todo es bueno O sea, que... O sea, que... Yo voy a ir mirando todo ¡Oh, Dios mío! ¿Están todos... ¿Están muertos? No podemos seguir adelante Es que es una locura Lo bien hecho que está, ¿eh? O sea, la iluminación Las luces Es... ¿Cómo tiene que oler aquí, eh? Y mirad que bien hecho está también Cuando cruzas por... Por un río Por... Un charco Por lodo Aquí, en este caso, por... Por este... Campo de cadáveres ¿Por aquí habrá algo? Mira Azufre Mira, a ver, estaba claro que... ¡Cuál es el olor que tiene que oler! ¿Pero aquí ha habido una batalla? ¿O es la peste? Lo que ha arrasado esto Me imagino que habrán sido ambas dos, ¿no? Me imagino que aquí... Habrá esto... Mira, ¿ves? Esto es una batalla ¡Hostia! ¡Que vienen, que vienen! Vale, empezamos bien Empezamos bien Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Vale, vale, vale Y ahora aquí Ah, vale Vengo aquí Dios, han salido del caballo, eh Vale, pero ahora me bloquean Todo ese paso Y yo por aquí no tengo palos, ni nada, ¿no? Debería intentar coger un palo Pero yo no veo palos Por aquí puedo ir, no, ¿no? Vale, necesitaría coger palos Esas ratas están ahí Porque yo con esto no puedo interactuar Y por ahí me cortan el paso ¿Esos son palos que puedo coger? No No Y no hay otro camino, ¿verdad? Aquí más ratas Tío, estoy pisando todos los cadáveres, eh Por aquí tiene que haber algo que yo pueda usar Para espantar a las ratas Estos palos Estos palos no los puedo coger, ¿por qué? O sea, porque no puedo coger una ramita del suelo Y quemarla No lo entiendo Ah, mira Más glut Me comen las ratas No sé qué hacer, eh Ah, claro Claro, claro Ya decía yo ¿Y aquí qué hay? ¿Y esto? ¡Ole! Más materiales Perfecto Vale Y ahora por aquí ya puedo avanzar yo ¿Y esos? ¿Hola? Vale, no puedo avanzar, ¿no? Vale, no puedo avanzar, ¿no? Ahora sí Vale Tengo que unir por aquí ¿Puedes dar una mano? Sí, por supuesto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hugo, vas a tener que entrar Pero no puedo, hay ratos en todo lugar Tenemos que cerrar un camino Vale Está bien ahora, ¡vá! Sí, sí, sí Entonces... Pero no hay fuego por ahí para poder hacer, ¿no? Pero hay ratas en todo lugar Pero yo tampoco veo ahora... Una posibilidad Lo único que me queda es... Ah, mira, aquí me he dejado esto Vale Vale... ¿Me llego hasta allí? Vale, ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? Vamos, 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 vamos Vale, ahora sí Ahora sí Muy bien, pero coge más, ¿eh? Vale, ya la suelto, ¿no? Ay, Dios mío, que le coge Vale... Y ahora, ¿a dónde tengo que ir? Hasta allí Me imagino que sí No puedo ir más rápido, ¿eh? Y ahora de aquí... Eh, vale... Calla, calla, calla Tío, no me ha dado nada de tiempo Tío, no me ha dado nada de tiempo ¿Ahora qué? ¿Y ahora yo puedo irme de aquí? ¿A dónde voy yo? Por aquí abajo Nada de locos Y ahora... Rápido, aquí Vale... No tengo Pues creamos más Vale, y de aquí... ¿Me llego ahí? Into the tower ¿Cómo me llego yo ahí? Vale, necesitaría intentar cruzar allí, ¿eh? Tío, si yo tiro aquí una mierda, una de estas... No hace nada, vale... Y allí me llego... Vale... Voy a ver si por aquí me sale algo de interacción... No parece... Ok... A ver... No sé si me está difícil esto, ¿eh? ¡Ey, vas a ratitas! ¡Ey! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! Chaval, que mal rollo, ¿eh? Vale, pues no sé yo cómo hacerlo, ¿eh? Sinceramente... O sea, no puedo llegar hasta allí... No veo más... Cosas que quemar... Si he venido por ahí... Si he venido por ahí, tío... Cruza el campo de batalla, vale... Sigo con estas... Vale... Pero es que no llego hasta allí, ¿eh? De ninguna manera... Se referirá a esa torre... Pero yo no puedo cruzar... No tengo ningún palo ni nada... Me estoy volviendo loco aquí, ¿eh? Por ahí no puedo apuntar a nada... Aquí no puedo entrar, ¿eh? Tranquilidad... ¿Y cómo entro por ahí... Sin que me coman las ratas? Tengo que entrar ahí, ¿no? No hay... No hay nada... Que marque para objetivos... Anda, ¿y esto? Que no sé cómo cruzar, ¿eh? ¿Hacia esa torre a lo mejor? Es que si esto... Me despejará el camino un poco... Nada, es que no hay nada para quemar... Y no puedo coger nada... No puedo coger nada... ¡Luego! Que nos comen... Pues no sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer, literalmente... Una vez he llegado aquí... A ver... Si vuelvo al puente... Si vuelvo al puente... Nada... Voy a volver al agua rápido... Mira... Rocas... Ah, claro... Por aquí... Por aquí... Por aquí, claro... ¿Y aquí qué hay? Más loot... Perfecto... Y ahora desde aquí... Tengo tiro... Claro que tengo tiro... Vale, y ahora sí... Cogemos esta roca... Que no me deja ahora... Ahora... Vale... ¡Uy, tía! ¡No! Bueno, vale... Me sirve, ¿no? Mira, tenía alcohol... El puto borracho, ¿sabes? Y esto no se coge... Vale... Por aquí ya puedo subir yo... Tranquilamente... Ok... Eh... Aquí... Rocas... Perfecto... ¿Puedo mejorar algo? No... ¿Por qué? Porque me falta... La herramienta... ¿Estar aquí? Mira, perfecto... Pues ahora puedo mejorar yo algo... Genial... Eh... ¿Qué puedo mejorar? El zurrón... Me mejoramos el zurrón... No puedo mejorar nada más... No puedo mejorar nada más... Así que... Cogemos un palito... No podemos... Con el palito... ¿Cómo se tira el palito ahora? Vale... Vamos a ver qué hay arriba... Vamos a ver qué tenemos por aquí arriba... Mira... Perfecto... Un jarrón... Tela... Y... Se puede seguir... Se podría seguir subiendo, ¿no? ¿Dónde debemos ir? Están todos... No puedo coger esta escalera para seguir subiendo... Pues parece que no... Parece que aquí ya hemos hecho todo... Lo que tenemos que hacer... Voy primero... Ahora mismo... Vale... Ahora sí cogemos un palito, eh... Dame la manita, niño... Palo... Y vale... No... Primero... Ahora sí... Encendemos eso... Espantamos... Y vale... Le voy a enseñar ahí, eh... Vale... Voy a tener que avisarle con el jarrón... Y ahora en cuanto a eso... Pero las ratas no se han movido... Ah, vale... Pero yo tengo aquí más palitos... Así que perfecto... Porque para avanzar... Me va a servir... Esto está combinando ya muchas cosas, eh... ¿No me va a dar el palo para llegar? ¡Ole! Alcohol... Vale... Por lo menos aquí sí... Me comen las ratas... Me comen las ratas... Vale, ¿no? Por aquí había materiales, eh... Aquí... Vale... El carro... Quizás podamos usarlo... ¿Qué carro? Ostras... ¿Pero por qué no he podido romperle... ¡No! ¿Pero por qué no he podido romperle el falolías y donde estaba apuntando? ¿Qué? ¿Pero por qué no he podido romperle el falolías? ¿Por qué no has sido un rasón? ¿Pero por qué no he podido romperle el sol en cajón? ¿Pero por qué no vas a la la púcha? ¿Pero por qué no me quedas aquí? No tienes nada más para trabajar que subir luego con un viejo... ¿Pero qué tengo que hacer, tío? Madre mía, de veces que estoy muriendo, ¿eh? Hay una entorcha ahí. A ver, yo a este le tengo que matar, ¿sí o sí? ¡Hostia, aquí hay más, tú! Vale, ¿pero por dónde voy entonces? No lo entiendo. A ver, voy a dejar al niño aquí. Sí, ahí, ahí, un guardia. Puedo tener una oportunidad si voy sola. No puedo ni ver a estos rodentos. Tienes nada mejor que hacer que descargarse con un cuerpo. Puto amo, ¿no? Puto amo. Pero ahora hay gente aquí, ¿eh? Ah, no me ven. No me ven, son idiotas. No me ven, son idiotas. No me ven, son idiotas. Y yo ahora le dejo esto aquí. El que la sigue, la consigue, chavales. No os deis por vencidos nunca. Vale, y ahora... Punto de control, ¿no? ¿Vale? ¿Puedo coger esta antorcha? Hostia, que susto me ha dado el niño, tío. ¿Puedo coger esta antorcha? ¿Desde ahí? ¿Desde aquí? No. No la puedo coger. Eh, vale. ¿Cómo cruzo yo ahora hasta ahí? ¿Vemos algo? Sí. ¡Corre, corre, corre! ¡No se ve! Hostia, hay más ratas aquí, ¿eh? Help me! I'm stuck! Amicia, hay alguien más allá. Oh, no. Come on. Es una gracia. Get me out of here. Hey! Amicia, está en contra. Shh. Tenemos que seguir adelante. Oh, no. Oh, no. Hey, hey, ¿qué estás haciendo? I'm sorry. Tenemos que salir. Amicia. Ahí te quedas, chaval. This way. Le podría haber salvado la vida, eh. La torta. Lo haré sin ella, Demetria. Le podría haber salvado la vida, pero... Hay un soldado. Se bloquea el camino. No veo ningún otro camino. ¡Dame! No tenemos una opción. Tengo que tomarme por sorpresa. Aquí, toma esto. ¿Qué quieres que haga con esto? Somnum. Verás, mezclamos juntos. ¿Cómo? Somnífero. ¿Vale? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Pero tengo que ver, ya que es muy difícil de fabricar Vale Me he hecho uno solo por si acaso, ¿vale? No me he creado más Pero ahora Vale, tengo que lanzar uno de estos, así que Vale ¿Aquí puedo lootear a saco? ¿Cómo? ¿Y tú que vinías conmigo, niñato? Vale, pero aquí hay loot, ¿eh? Vamos a lootear aquí Que los materiales empiezan a escasear, ¿eh? Vale Pulsa hacia arriba para cuando el icono... Para pedir a tus compañeros que interactúen con ciertos objetos Ok Y lo otro se va para soltar, ¿vale? Voy a caerlo, miradlo ¡Venga! ¡Para! ¡Sí! Necesito que lo hagas Vale No puede porque... Ah, vale Tengo que lanzar ahí Vale Ahora sí ¿Y yo por dónde salto? ¿Yo como entro ahí? Vale ¿Y ahora cojo esto? Vale Y así no gasto el palo, ¿eh? Tengo que esperar un poco más, ¿eh? Vale, ahora ¡No! Si estoy en la luz Vale, pues igual sí que tengo que gastar Pero es que gastar el palo para eso, no, no A ver, la clave es traer el palo hacia aquí, me imagino Para poder cruzar por ahí Hasta ahí Entonces Me la tengo que jugar otra vez O sea, no tiene ningún sentido Vale Ahora, rápido, 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 rápido Vale Vale, esto ya está Esto así Fácil Fácil Ahora ¡Pam! Ya, cuando me dé el palo Tengo que volverle a decir que lo haga Vale, si lo tengo pillado Trae Ahora Tengo que estar más rápido, ¿eh? Tengo que estar más rápido Vale Ahora Y ahora Y ahora por aquí Ahuyentando a las ratas Hasta aquí Y ahora yo vengo hasta aquí Que aquí puedo pillar este cofre Perfecto Más materiales La roca no puedo pillar, pero bueno Ojo Y ahora volvemos por aquí Fácil Vale Sí, pues la verdad es que está como para pasar por debajo, ¿eh? Madre mía Vale Pero ¿y por dónde voy? Esa es mi pregunta ahora Porque Hacia allá Joder, chaval Por aquí Por aquí Arriba Hay fuego detrás del carro, claro Vale Pero yo no me llego Que me van a morder los tobillos Me van a morder los tobillos Tengo que buscar un punto Donde pueda hacerlo Sin morir Claro está A lo mejor es de aquí A lo mejor es de aquí No, es que está todo Aquí ¿Desde aquí puedo? No Y desde aquí Sí Vale, tengo que buscar un punto elevado A lo mejor Ojo Sí, pero no tengo la herramienta Tampoco tengo materiales suficientes Pero suele estar por aquí la herramienta, ¿eh? Si la pudiera conseguir Vale Vale, desde aquí Es que no me llego Ah, mira Claro Vale Pero ¿Por qué? Por la cara Pero ¿Por qué ha pasado eso? Tengo un tiempo A lo mejor tengo tiempo Me he dejado algo ahí Pero bueno, da igual Vale Vale ¿Vale y ahora? Tendré que cortar esto Vale, ahora vamos ¡Eh! ¡Ah! Por querer coger la piedra, tío No me lo creo Voy a volver a hacer Dios, que lamentable Vale Tranquilidad ¿Por qué hacemos? ¡Pam! ¡Pam! ¡Vamos, niño! ¡Vamos! Vale Vale, ahora ¡Pam! ¡Pam! ¡Vamos detrás, eh! ¡Vamos detrás! Con la calma Y aquí ¡Olé! ¡Olé! ¿Hay más? No hay más, ¿no? Vale, hay más faroles ahí Pero... ¿A mí en cuál me interesa? Sí, mira Me interesa ese Me interesa este No sé por qué Ah, vale Vale Y puedo coger Y de aquí ¿A dónde voy? Ah, no No llego Se me acaba Antes de llegar ahí, eh No llego No llego ¡Tío, es que no llega! No es mi culpa Bueno, un poco sí Porque Lo podría haber hecho En línea recta, ¿eh? Vale Vale, ahora entonces Tenemos que ir con calma Pero... Por la cara, chico Coge la cuerda Coge esto No Ya no Me he equivocado Y en vez de coger Lo que yo quería que cogiera Vale Ahora sí Y vamos en línea recta Yo creo que en línea recta Sí que deberíamos llegar Si no me distraigo con nada Sí que llegamos, eh Es que no puede ir más rápido, tío Es lo que me raya No tiene sentido No tiene sentido Es que no llega Es que no llega Igual no debería Igual no debería matarle Aún Bueno, a ver Lo he hecho Lo he hecho, he hecho Está Vamos a pillar esto Pillamos esto Y pillamos esto Vale Ahora Es que no hay Ninguno más cercano Y a lo mejor Y a lo mejor El guarda Vamos, rápido Rápido Es que no llega, tío Es que no me da tanto Ahora sí ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Pero, Lucas! No me lo creo, tío No me lo puedo creer, tío O sea, me lo había hecho Ahora, ¿eh? A ver, a este lo he matado O sea, lo que no sé es ¿Por qué el puto Lucas Ha ido tan lento? Porque ahora sí que me lo había pasado Así que ahora, por favor, corre Por favor, corre, ¿eh? Es imposible, tío Es imposible Es imposible Es imposible O sea, aquí no hay otra solución O sea, la clave es venir por aquí Y hacérnoslo Pero es que no hay más luces, tío O sea, no sé O sea, la clave es venir por aquí Y hacerlo Pero es que no puede ir más rápido El personaje No puede ir más rápido El personaje No tiene sentido Ahora hay menos, ¿eh? Ahora hay menos ratas Igual me lo hago, ¿eh? ¡Corre! 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 Vamos, vámonos Vámonos Por la cara, ahora sí Ahora sí, chaval ¡Por fin! Y es como me han tenido que dejar Los tobillos, ¿eh? ¡Vamos, vamos a ir a ver algo más! ¡Sí! Tenemos que salir de aquí, Amicia Tío, ya es imposible Es que no había manera Vale, hay más guardias ahí ¿Cómo me hago yo esto ahora, tío? ¿Vale? ¿Vale? Vale. 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 ¿Qué es esto? ¡Cállate, niño! ¡Ya, hombre! ¡Está cansado, yo también! ¡Encima tendré que aguantarte! Joder, no veas, tío, todo el rato... Como si yo no estuviera cansada, ¿sabes? Hostia. No hay chance. ¡Hey! ¿Qué de ellos? ¿Vas a dejarlos ir? ¡Hey! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡A los presos! ¡Vamos de aquí! ¡Tengo que correr, ¿no? ¡Tengo que correr, ¿no? ¡Ahí! ¡Están corriendo! ¡No! ¡Dios, buen puto niño! No me lo creo, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Toca pelea, toca pelea! ¡Era así el juego, ¿no? Vale, llevo una hora y solo me he pasado un capítulo, es que se empieza a complicar muchísimo, tío. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bury algo! ¡Vamos! Estás suerte, ¿sabes? Tu cuerpo en la vida, roba, normalmente tiene una espada en la boca. No hay preguntas. Pero yo, tengo un ojo para esa hermosa hermosa. Y estás suerte que me gusta el oro mejor que la sangre, señora de Rune. ¿Dónde está mi hermano? ¡Maldita! El mejor que te vayas, el más alto el rancón. Me habrado el dinero demasiado demasiado. El rancón? ¿Quién está pagando? Oh, lo verás pronto. Si te vayas suficiente, no te vayas más. No te vayas más, señor Corky. ¿De acuerdo? Vale, pues me han secuestrado. Oh! Estos dos se enamoran, ya verás. Ah, no, es una chica. Ah, no, no, no. Estos son a los que he salvado antes, ¿no? Ah, se han inscrito. Pero me van a ver. Me están viendo, me han visto. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién eres, Melly? El otro es Arthur. Esto es todo tu culpa. ¿Dónde está mi hermano? Hey, mantén tu voz abajo. Esos perros han tomado mi lluvia. No necesitas. Perfecto. Pero yo lo sigo, eh. Otra gaya. Vale. Busca una extracción. ¿Vale? Que se rio, Melly... El orejero. Eso hará el truco. ¡Adolece! ¿Pero por qué? ¿Pero seguirme? Ah! Ah! Entonces, él es tu hermano. ¡Vale! Tengo una idea de cuántas muestras hay en el lado. Es difícil decir. Tienes mil, por supuesto. Pero los ratos pueden ser difíciles. No hay nadie ahí. Hugo es solo con esos butchers. No lo harán. No lo entiendes. Si está miedo, tienes que ser paciente. ¿Es un problema? Tenemos que cerrar el camino. No. Los ratos han decimado las villas de Valwa. Vale, espera un poquito, eh. Es una plaga divina. Y esto es solo el principio. El barro con las espiras. Bien hecho. Estén listos para ir. El rey Edward debe pedir un retratante. Buen trabajo. Vamos. Muy bien. Cuidado por las botas. ¿Qué es eso, entonces? No, nada. Nada de nada. Cuidado. Es que me han escuchado hasta la botella, eh. Me están buscando, eh, todavía. ¿Dónde están? No lo veo, joder. Vale. Estoy justo detrás, eh. Vale. Tengo que estar súper atento. De que no se me vaya, eh. Porque como la pierda... Vale. Tengo que ir por allí. Entonces. Ah, mirale ahí arriba. Izquierda, vale. Vale. ¿Ves? Bien, bien, bien. Vamos bien, eh. No me pueden ver. No me están viendo. Vale. ¡Ojo! Todo para mí. Todo para mí. Todo para mí. Vale. Y ahora... Hay gente ahí. Estamos sudadísimos. Es imposible escaparse de aquí. O sea... Vale. Vale. Van a buscarme y yo no estoy. Y van a decir, ¿qué está pasando? O sea, es obvio. Pero bueno. No puedo coger nada yo de aquí. Vale. Y Lucas ha escapado. No, también nos han cogido, creo. Meli puede forzar los objetos. Ábreme esto. ¿Y yo por qué no puedo abrirlo? Ah, claro. Usará una especie de herramienta... Que yo no tengo. Enjoy. Toma ya. Vale, pues creo que podría mejorarme algo en cuanto pueda, eh. Vale, estoy, eh. Muchísimas de ellos. No me he dejado al cola ahí... Pero no era el momento de... Distraerme. Voy súper en sigilo. Voy súper en sigilo. No me muevo. No me veis. Soy un fantasma. O sea, me refiero Aquí No me creo que no nos haya visto nadie A ver, lo he hecho muy bien Para cómo soy yo con el sigilo Creo que ni tan mal ¿Dónde está? No, no, por favor, no ¿Qué hago? ¿Qué significa la chica? ¡Vamos, espérenla! ¡La chica ha evitado! ¡La caja está abierta! ¡Todos están buscando por ella! ¡Dios! ¡Suscríbete! ¡Cuáles las puertas! ¡Y estén en tus pies! ¡Un caja no se abre así! ¡Para que sea la valora que está haciendo! ¡Ahora es el momento! Pero bueno ¡Voy así por la cara! ¡Pero me van a ver, ¿no? Hugo, estoy aquí Amicia ¿Estás bien? ¿Estás enferma? No ¡Vámonos, por favor! Tenemos que bajar esa caja ¡Está bien, Hugo! Escucha Mi chica ¿Has tenido cuando te aburrían? ¡Sí! ¡Lo colocaron en el tronco ahí! ¡Cierto! ¡Mierda! ¡Meli, ¿puedes mirar después de eso? Vale, hay gente ahí, ¿eh? ¡Oh, mierda! ¡No me creio! ¡¿Qué te has cagado?! ¡Corre! Finalmente Ahora, Hugo ¡Tengo que bajar la caja! Vale, ya tengo que traer la onda ¡Perfecto! ¿De dónde tengo que ir ahora? Aquí no puedo entrar, ¿no? ¡Tengo que ser capaz de liberar a Hugo con mi espalda! Vale ¿Por qué? ¿Pero qué le ha pasado al niño? ¡Pero qué tengo que hacer yo ahora! ¡Pero qué tengo que hacer yo ahora! ¿Cómo le libero? Buah, la que se va a liar, chaval La que se va a liar ¡Ah, que no se han enterado! ¡Perfecto! ¡Vamos! Aquí estaba yo ¡Ah, que no me ha podido rodear! ¡Muy bien! Nada de locos ¡Vamos! También buena idea dejar al niño sin protección, ¿eh? O sea, a los guardias ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero que pueden venir guardias en cualquier momento! ¡Quieres soltar ya! ¿Puedo ir? ¡Vamos! 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 ¡Hay un camino a la larga, a la campana! ¡Si realmente sabes cómo usar esa espalda! ¡Pero ir primero! ¡Ah! 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 Ahí hay materiales, pero igual no es buena idea, ¿no? ¡Oh! ¿Y cómo salgo ya del campamento? ¡Ah, que ahora ya no la tengo que seguir! Vale, hay gente ahí. No lo crees. ¡Me c***o! ¡Hey! ¿Qué acabé de ver? ¡Están aquí, ahora! ¡Están aquí! ¡No le puedo lanzar! ¡No le puedo lanzar! ¡Escarga esos tentos! ¡No te pierdas! ¡Maybe todavía está cerca de los cagos! ¡No! ¡Escarga! ¡No, no! ¡Amicia! Vale, a ver, ¿cómo puedo escapar yo de aquí ahora? O sea... A ver... Me imagino que será por esta zona. Ah, claro, pero ahora no tengo la herramienta. Vale, pues vamos a por la herramienta. Que parece que no ha habido problema antes. Pillamos la herramienta. Vamos a ver si podemos mejorar la... La onda. O algo. A ver si lo podemos mejorar. Y a ver si podemos escapar de aquí, porque madre mía. Vale. Ya tengo la herramienta. Y ahora... Venimos aquí. Y... ¿Y qué podemos mejorar? Las cuerdas. Eh... Toca esto, eh. Toca mejorar esto. Toca mejorar esto. Esto voy al máximo. Vale. Me imagino que será por aquí, eh. Lo que ya ha dejado. ¿Por qué ya dije? Lo que ya sabía. Lo que ya sabía. Lo que ya sabía. Lo que ya has dejado. Lo que ya sabía. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Ah no! ¡Mierda! 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 ¡Embele! No hicieron nada, quieren a Hugo. Tienen que salir de aquí. ¡Esto es nuestro camino! ¡Suscríbete! ¡No te deshidraten, Hugo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Nos pilla, nos pilla! ¡Nos pilla! ¡Nos coge! ¡Vale! ¡Están subiendo! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Quiero, rápido! ¡Claro! ¿Quieres abrir? ¡Vale! ¡Sube por ahí uno, eh! ¡Oh! ¡Let's fucking go! ¡Vale! ¿Y ahora? Por aquí, ¿no? ¡Vale, vale! ¡Calma, eh! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Uf, guía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lemicia! ¡Vale! ¡Lemicia! ¡Vale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Bua! ¡Nos matan! ¡Hala! ¡Que buena! ¡Tres mil IQ! ¡Q! ¡Es Arthur! ¡Es Arthur! ¡Tenemos que correr! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Wua! ¡Chaval! ¡Que guapo, eh! ¡Vale! ¡Nos hemos pasado el capítulo! ¡Nos ha costado, pero nos hemos pasado el capítulo, eh! ¡Y ojo que esto! ¡Parece que no nos da ni un descanso, eh! ¡Buah, chaval! ¡Espero que sea un lugar más tranquilo que ese! ¡Estamos esperando en tu chateau! ¡Todo en buen tiempo! ¿Vamos a ver a Lucas de nuevo? ¡Es espero que lo que sea! ¡Me gusta Lucas! ¡Es bien! ¡Es salvaje tu respiración, Hugo! ¡Estamos en la carrera correcta! ¡Vamos a seguir moviendo! ¡No estamos seguros todavía! ¡Vale! ¡Pues parece que hemos terminado esta parte! ¡La verdad, muy buena, eh! ¡Pero ahora necesitaríamos... ¡Eh! ¡Reconstruirnos de material, ¿verdad? ¡Complicado! ¿Y qué es tu hermano? ¿Se haría lootear a saco? ¡Y conseguir más materiales! ¡Lo bueno es que me he hecho ya la mejora del arma! ¡No! ¡No! Lo siguiente que voy a mejorar es algo del equipo, eh! Voy a ir... Digo que... Parecía que necesitaba un poquito de... ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué son esas hermanas? ¡Es... No sé! ¡Como las que comemos! ¡Sí! ¡Y ellos comen rojas! ¡Eso es la vida! ¡Venga! ¡Venga, casi va a salir un cocodrilo! ¡Venga! 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 Lo haré. Vale, aquí se puede interactuar. Y aquí también. Vamos, vamos, vamos. Vale. Y ahora tengo, debería decirle a esta si se mantendrá. Bueno, no parece que voy a tomar un baño hoy. No, stop. Bien. Y aquí le digo al niño ahora que vaya ahí. ¿Te imaginas que suelto justo cuando está cruzando? Vale. Yo ahora suelto. Ahí está. Por aquí hay algo así interesante para algún objeto de exploración o algo. Mira, por aquí. Ah, no. Pues no puedo subir. Vale, pues no. Me estoy encontrando secretos, ni recuerdos. Como lo del amuleto y todo eso que vi. ¡Ojo! Vale, materiales. Aquí puedo volver a mejorar. A ver si tengo suficientes elementos, o sea, materiales, para mejorar esto. Esto es lo que quería mejorar. Perfecto. Vale, vamos bien, eh. Esto... Esto ha hecho que... Eliminar la madera de las suelas y envolver... Vale. Anicia reduce considerablemente el ruido que hace al moverse. Vale. Vamos bien, eh. Esto va muy bien. Por aquí. Tenemos que avanzar. Vamos... Vamos... Por aquí. Vamos. ¿Estás intentando impresionarme o qué? No. Bien, vamos. Es muy bonito aquí. Y huele a la tierra. Vale. Avanzamos, eh. El arquitecto. ¿Es donde está Lucas? Espero así. Me odio que este castelo va a parecer mucho. ¿Por qué? Esto era una ciudad. Pero fue reducido a ruido en una noche. Hace años. No veo más materiales. ¡Ojo! Exploración. Claro que soy. ¿Qué tenemos por aquí? Oh. ¿Sabes lo que es? Mira. Espino. Me imagino que cuando consigamos todo esto nos harán algún tipo de logro o algo. Pero bueno, de momento no me obsesiona. ¿Sabéis? Vale. Pues nada, seguimos. Nos hemos dejado una, pero bueno. Gracias. Vale. Por aquí. ¿Tenemos más cosas que investigar? Mira, un cofre. Pillamos todo lo que podamos. En el pozo yo creo que tenemos que mirar algo. Aquí nada, ¿no? Este cofre. Esto no es un cofre, ¿no? No. Es una madera, un tablón. En el pozo tenemos algo que mirar. Vale. Continuamos. Por aquí hay algo. No me deja cruzarlo. La flor, ¿cuánto dura? Porque no me estoy dando cuenta de imagen. Hugo. Hugo, ¿qué estás haciendo? Ven aquí. Oh. ¿Qué pasa? Cuando es Hugo. Hugo, mirá a mí. ¿Está empezando de nuevo? Tu cabeza. Es como... Alguien está cayendo. Mis brazos... Mis brazos están girando. No digas que ha sido cortado. No es la cita. Es algo en su sangre, desde que era pequeño. Tengo que llevarlo. Climb en mi espalda si lo puedes. Ven. Vale. Nueva habilidad desbloqueada. Llevarlo a caballito. Para que el niño nos tropiece. No te preocupes. Si está en su sangre. ¿Qué tal? ¿Qué tal de tú? Estoy bien. Lucas está tratando de agarrar los efectos. Eso es por eso que vamos al chateau. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. ¿De qué, Hugo? ¿Qué está en mi cabeza? No te preocupes. Todos estamos preocupados. Aquí estamos. Podrás restar. Al final. Por lo menos. Todo. Lo tengo ya al nivel 2. O sea. Al nivel 1. ¿Veis? Nivel 2. Nivel 3. Lo tengo ya todo mejorado. Por lo menos. Un punto. Las cuerdas, por ejemplo. Las he dejado. Tengo ya al nivel 2. El mejor. Bien. Una nochecita. Borrachera. También le vendría bien, eh. Es una extravada, chico. Es pensado de abrirla. No hay banquetas. Con ladies y mujeres. Creo que esto. Estarán mis hermanos. Esa es la extravada que es. ¿Cuánto tiempo has estado viviendo así? Como ruffianos y pegueros, ¿sabes? Tradición de familia. Nuestro padre era un pedazo de rollo. Trabajó a nosotras una vez demasiado, así que nos quedamos. Pero tú, eres casi una royalidad. ¿Qué significa? Estoy calda. ¿No puedes ver? Mira a nosotros. Hemos perdido todo. ¿Qué quieres decir? ¿Quién nos va a pagar? ¿Qué estás hablando? Tu compañero Lucas. Él dijo que eres rico. Solo olvídalo, ¿vale? Toma la matriz de Arthurs, y cuando finalmente llegue aquí, tendremos una discusión correcta. ¿Pero me han visto? ¿Pero me han visto? No, no, no. No me han visto. ¿Por qué eso va? Afinado. Sí, pero ¿dónde? Solo confía en mí. ¿Y tu hermano? No, no, no. Puedes, no, no. No, no. No, no. No hay nadie. No hay nadie. Tienes una lista. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¡Vamos! ¡Aquí para el helmeo! Entonces... Entonces... ¡Hacenla en la cabeza con la caja! ¡Vale! Es una locura entonces, ¿no? O sea, no tengo que malgastarlo... Pero es una locura. Esto es lo del devorantes. ¡Vale! Ah, me ha visto ¡Ah! ¡Ah, que este no! ¡Mierda! ¡Está chetadísimo eso, eh! ¡Eso está chetadísimo! El que te pueda lanzar un lanzazo ¡Chita! ¡Mira! ¡Hay uno con el helmetto! ¡Tienes lo que hay que hacer! ¡Sí! Un yelmo A ver, pero a este me lo puedo cargar Sin problemas, ¿no? Vale Y ahora este Le lanzo esto En cuanto a eso Espera, 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 espera Tienes que haber más, tenemos que salir de aquí Tienes que irnos de aquí Lo sé, ¿dónde está el chate de Ombraff? De esta manera, seguidme ¡Oh, no! ¡Mal gente, ¿no? Mal gente, ¿no? Claro Y quédate quieto. ¿De acuerdo? Todavía están buscando a mí. ¿De acuerdo? Vale. Mierda. Vale. 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 El problema es que no sé hacia dónde tengo que ir ¿Sabéis? Es que no sé hacia dónde ir Me imagino que moverme hacia ese tronco Sería buena idea Pero es que este guardia Tengo que esperar que se mueva, ¿verdad? Vale Vale, ¿puedo distraer a este? No me llego hasta allí, ¿no? ¡Qué putada! A lo mejor no me ve ¿Qué es eso? Es cierto, estabas allí Yo sabía que los niños hicieron una mierda de la inglesa Es raro Nunca he visto una explosión como esta Mis oídos aún están llorando Tenemos el que lo hizo Un joven que estaba ayudando a las ruedas Estaba tomado en la bastión para interrogación Debería pensarlo en suerte Si no tenía información sobre el niño ¿Vale? Oh, mierda Mellie, no No Later Pero es que no sé hacia dónde tengo que ir Es lo malo Que yo ahora Aquí hay algo ¿Qué me indica aquí? Ah, vale No, no, no Vale, entonces Si llego el ruido aquí A ver Porque es que me va a ver, tío O sea, yo quiero cruzar allí A lo blanco Qué rayada, tío ¿Vale? No, no No, no They're only kids Probably just hiding In the bushes Somewhere Well, there's a lot of men Looking for just some kids And the Grand Inquisitor Is being pretty tough On Lord Nicholas Oh, Nicholas Is used to it They don't call him The Scarlet Monk For nothing He escuchado algo ahí Vale Ah, nada Nada aquí Viene un guardia ahí Viene uno, viene uno En cuanto se dé la vuelta Me va a ver, tío Casi ahí, el portcullis está abajo, siempre hay una entrada de lado Vamos a salir de aquí ¡Vale! 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 ¿Qué vas a hacer conmigo? No es importante No es importante ¡Solo hay uno, no! No es difícil No, no has nada maldición ¿Tú tienes Tever antais? ¡Otro! ¡Vamos! ¡La entretene el vestuario! ¡No! ¿Qué? ¡Lucas! Estoy muy feliz de verte nuevamente. Hey, te ves bien. He visto una caja. He visto una explosión enorme. ¡Bum! Y luego fuimos a la casa de Mary. Ella ha dicho muchas palabras malas. He escuchado eso. ¿Y qué es tú, Lucas? ¿Cómo estás? Uh, ¿puedes hablar mientras caminamos? O podemos sentarnos con un vino y un pollo de rojo... ...y esperar a que ellos nos vayan a matar. ¿Qué crees? Estás bien. Vamos a ir. El chateau no debería estar cerca ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! No está cerca del aqueducto. Vale, pues ya está. ¡Lucas salvado! Y ahora encuentra el aqueducto otra vez. Para seguir el camino, claro. Y imagino que el capítulo estaría terminado. No sé cuántos son. No lo he mirado. Tenía que haberlo mirado. ¿Qué es todo esto? ¿Un accidente? ¿Un cartón de Inquisición? ¡Rats! Hay que ser cosas que podemos salvarnos de dentro. No veo cómo podemos pasar. ¡Oh! Amicia. Tengo algo para ti. Es un producto de Ignifior. Luminosa. Lo sacarlo en un paio de ratos y... ¡Vale! Ahora para hacer Luminosa. ¡Ya la cruzo! ¡Vamos ya! ¡Olé madre! ¿Qué de materiales hay aquí? ¿Qué de materiales hay aquí? Eh... ¿Puedo mejorar algo, no? No. Me falta uno de alcohol. Y no hay por aquí nada más de materiales. ¡Eh! ¡Salitre! Pero no puedo... No hay nada más, ¿no? Y con salitre no me faltaba nada, ¿no? No me faltaba nada. Bueno, pues no podemos mejorar nada, gente. Nada, pues avanzamos. Es que a ver, como ahora también tenemos que gastar material para crear cosas. O sea, crear cosas en plan pociones y todo eso. Oye, ya somos cuatro, eh. Muy bien, chaval. Vale. Vale, ¿por qué no puedo ir? Ah, vale, que tienen que ir a primero. Que raro que el niño no se haya quejado todavía de que tienes mojada la ropa, eh. Un poco se habla. ¿Qué? ¿Es eso? No hay nada aquí. Lucas, yo... No me digas que hemos hecho todo esto por nada. No, no, no. Laurentius era más inteligente que eso. Es un truco de alchemista. A ver, voy a tener que quemar las... Voy a tener que quemar las zarzas o algo. O sea, está claro. Que se sienta a la persona que tiene la clave. Algo así. Hmm. Prefiero... Usar tus ojos antes de usar tu boca. ¿Quién va primero? Una buena. ¿Emilia? Vamos, entonces. Nos hemos llegado tan lejos. Oh, guau. ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Esta ha hecho muy guapo este juego, eh! ¡Hey! ¡Era un pontón! ¡Era un pontón! Como los de la Fórmula 1. ¡Estamos en el camino correcto! Nunca he visto... ¿Dónde está? Bueno... Si quieres saber... Tengo que salir primero. ¡Oepa! Lo bueno es que ya no tardo muy... Eh... Prácticamente nada... En... Cargar... La onda. A ver que tenemos aquí. Materiales. Ole. ¡Dame loot! Perfecto. Vale, yo creo que ahora sí que voy a poder mejorar algo. O sea, me faltaba alcohol para una cosa, pero yo creo que... Vale. ¿Qué? ¿Un pontón? ¿Puedes hacerlo, Meli? Buah, la última vez que usó uno de estos pone el... 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 El Devil in Me. La verdad es que la cosa no acabó muy bien. Eso es porque hay muchas cosas que vivan en él. Debe ser muy caldas. Una vez, el padre nos llevó a la lucha... ¡Eh! ¡Más materiales! ¡Más materiales! ¡Estaba tan caldo que me hizo llorar! ¡Jeje! ¡Yo también lloraría! ¿Aquí hay algo? No. Tu bote espera. ¿Puedo entrar? Vale. Sí, vas a entrar. Espero que puedan aguantar. Tengo que esperar a cruzar. Y luego tengo que mandarle yo el bote. No veo ningún pez. Oh, eso es porque del monstruo. ¿Qué? ¿Un monstruo? ¡Of course! Las luchas de underground son mágicas. Un monstruos antiguos esconden en sus depths. Y cuidado. Están muy hungry. No, no. Y si hubiera monstruos, veríamos unos grandes bubblos. ¡Jeje! ¿Me entendiste? La mamá se dice que los monstruos son solo esas cosas... Esas cosas también. Solo esas cosas a las que nunca hemos dado nada. Ella me dijo eso también. Así que me gustaría verlos. Espera. Esto es donde llegamos a casa. Fue muy rápido. Lo sé. Creo que alguien otro se ha vuelto. Ahora se lo mandamos para allá. Ah, mira. Yo se lo mando más rápido. Y lo dicho. Eh... El juego muy linda y tal, pero no sé con los secretos en qué afectan. Porque no estoy encontrando mucho. Perdona, a ver. Parece que estoy haciendo otra cosa, pero es que... Simplemente. Ah, que tengo que decirles yo... Que se monten, madre mía. Vale. Y ahora simplemente suelto, ¿no? Vale. Ahora vienen ellos y yo mientras los voy explorando. Eh... Aquí hay loot. Vale. Y salitre que voy al máximo. Voy a full. Eh... Rocas. Vale. Vale. Menos mal que ellos han llegado más rápido, eh. Vale. Objetivo... Esto. Encuentra el castillo. Vale. Ábrelo. Aquí va a haber ratas, eh. Ahí está. Vale, un segundito porque por aquí puedo ir. Vale. ¿Esto qué es? Ah, no, no es para mejorarlo. Closed. Melly, ¿puedes abrirlo? No. Es un sistema de defensa. Como un castillo. Como un ratón. Protegiendo algo. Y... ¿Cómo funciona? Easy. Puedes poner los ratos hacia el piso y se caerán allí. Podría ser útil. ¿Quién lo construyó? Es un sistema de defensa. Es un sistema de defensa. Como un castillo. Como un ratón. Protegiendo algo. Bien, Melly. Melly. En cuanto el niño es un sueño. Deberíamos ir. ¿Quién ha construido esto? Alguna... Alguna noche, tal vez. No creo que la noche sabe cómo usar un monta. Vale. Tendré que moverlo aquí. Luego ya podré bajar por las escaleras. Y podré cruzar a la otra zona. Ahí está. Ya puedo bajar por aquí. Vale. Hay algunos puzzles que son bastante fáciles. Y que mola hacerlos. O sea que está guay. Hay algunos que cuesta un poquito más. Pero por lo general son bastante... Que mire cómo se ha quedado. Pero por lo general son bastante fáciles todos. Cosa que se agradece para no perder el hilo con la historia. O sea, al final si se hace muy complicado, te acabas rayando. A mí me ha pasado ya un par de veces, pero no pasa nada. La verdad es que son intuitivos y lo acabas solucionando rápido. Vale, voy a terminar de explorar por esta zona. Vale, ya tengo más alcohol. Perfecto. Lo cual quiere decir que... Podría volver a... Podría ya mejorar... Eh... Podría ya mejorar cualquier cosa. Si me vuelvo a encontrar... Otra mesa para traer... Para mejorar. Vale. ¿Esto lo van a quemar ellos o tengo que quemarlo yo? Esto... Tiene pinta de que lo tengo que quemar yo con uno de estos. Vale. Ah, vale. Las echamos al foso. Y ya de ahí no pueden salir. Vale, vale. 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 Venimos hacia acá. Bajamos por las escaleras y salimos. Voy a ir primero. Ajá. Pero no entiendo por qué no... Cómo no trepa. A ver. Vale, está el fuego, verdad. No he dicho nada. Que te cae esa, ¿no? Vale. Fácil. Lento. Pero el juego sí que es lento. ¿En qué tendré? Que son chavales. Es una chavala. ¿Cuántos podrá tener la misia? ¿17 años? ¿18? No más. 20 como mucho. El niño tendrá 5, 6, 7, 8 también. Igual. Súper pocos. Entonces es normal que no tengan esa velocidad. O esa agilidad. Que podría tener... A lo mejor un ser humano de... De 30, 40. ¡Ojo Thor! ¡Ahora mí en el castillo! ¡El castillo! ¡Wow! Y realmente existe. ¡Que bien! ¡Mirad los... Los truenos, los rayos! ¡Que bien hechos están, eh! Los rayos sobre... Los rayos, perdón. ¡Que bien hecho está todo! Es una locura de juego, eh. Vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Llega al castillo. Por ahí había ratas. Lo cual quiere decir que tengo que venir por aquí. Porque no se podía cruzar, ¿no? Hombre, si hubiéramos lanzado algo... A lo mejor esto es para explorar, eh. O sea, para lootear. Ahí está, ¿ves? Esto, vinagre de los... Cuatro ladrones. Existe una leyenda especialmente extendida que cuenta como cuatro ladrones hallaron la forma de saquear esas contaminadas... Casas contaminadas sin que el mal les alcanzase. Cuando al final les atraparon, se les prometió que no les condenarían a morir en la hoguera si revelaban su secreto. Ellos aceptaron. Hicieron público los detalles de su misteriosa fórmula y acto seguido los arcaron. La eficacia... La eficacia de esta mezcla sigue entre dicho. Vale, ahora mismo sí que voy a tope de equipo. O sea, que debería... Debería encontrar algo. Vale, aquí voy a tener que lanzar una luminosa, ¿vale? Bueno. Aparecen más. Yo me llevo hasta allí. Vale. Vale. ¡Ah! ¡No! Vale. Vale, a ver. Tengo que gastar, ¿eh? Tengo que gastar, ¿eh? Tengo que gastar, tengo que gastar. ¡Madre, cómo me ha salvado! ¡Eso me ha salvado de las ratas! ¡Qué bueno! Me ha salvado de la muerte, ¿eh? O sea, literalmente, porque estaba muerto. Vale, pues es importante no quedarse... Sin... Sin recursos de esos, ¿eh? Vale. Eh... vale. Ah, no hay escaleras. Y no puedo saltar yo ahí, claro. Entonces... Vale. Tiene que haber alguna forma... De mover esto. Ah, vale, claro. ¿No la puede abrir esta? ¿Si no? Vale. Vale, vale. Ya decía yo. Voy a tener que ir poquito a poco. Este juego es muy poquito a poco, ¿eh? Este juego es de ir muy poquito a poco porque te agachas. Vale. Recursos. Esto se puede mover, ¿no? Entonces... Vale, no se puede mover, ¿no? Vale, por aquí se puede bajar. Pero no es buena idea ahora porque me comerían las ratas. Esto se puede mover, tío. Esto se tiene que poder mover. Aunque no me lo ponga... Ah, ¿ves? Claro. Me decía yo. Eso se yo tenía que poder mover. Lo único que he cuidado porque hay palos, ¿eh? Hay palos y no duran mucho. Vale. Cuando... Hasta que me deje, ¿eh? Aquí. Bajamos. Y lo he hecho aquí, palos. Cogemos este... Y a ver dónde tenemos que ir. Vale, espérate. Vale. Ahora sí. Ahora sí porque me da hasta llegar ahí. Vale. Ahora sí. ¿Y aquí qué tengo que hacer yo? Repele las ratas. Vale. Ya no. 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 Pero ¿por qué no cruza? ¿Por qué no cruza? Ah, vale. Las tengo que echar. Vale. Ya, ¿no? Ya puedes cruzar tranquilamente. ¡Melly! ¿Puedes llegar a mí? ¡Estoy llegando! No puedo esperar para llegar ahí. Vean a ellos. Seguen como los nobles en la corte del rey. Pero es nuestro castillo. Y de nuevo, lo que tengo que hacer... No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar por eso. No puedo parar por eso. Nosotros vamos bien. Vale, ya viene, ¿no? Ah, que ya está aquí, vale, perdón Ahora tengo que venir a este, ¿no? Claro, esos tienen que ser dirigidos a la pinta también Y, por supuesto, están en el malo lado del brazillo Voy a tener que ir abajo y ver lo que está ahí Vale, te cubro con el brazillo Dios, chaval, pero hay muchísimas ratas Vale Y vuelven a venir Y no hay para coger palos ni nada, ¿no? Vale, igual entonces este aún no es Sí, ¿no? O sea, yo a este no puedo llegar Entonces tengo que venir a este Igual tengo que encender algo más Si bajo me van a comer, yo creo Bueno, a ver, comer, ¿no? Estoy colocando mi vida en tus manos, ¿sabes? Todo en un día es trabajo, mi señora Cuando estés listo Vale ¿Y aquí yo qué hago? Ah, vale ¿Ves? Vale, ya puedes subir por aquí Vale Pero yo debería poder subir, ¿no? No me deja trepar, ¿eh? Hostia, chul, que bien, que bueno Ah, vale Vale Ya tengo los dos encendidos ¿Y ahora qué hago? Debería poder subir, ¿no? Vale ¿Cómo le digo que suelte? Sí Vale Vale Vale, por aquí ya sí Ahora Ahora Y ahora, vale Más recursos Más recursos Más recursos Por aquí ya no puedo ir, así que Ahora Vale, y todo esto Es que locura Algo de las ratas, ¿eh? Y porque aquí no trepan Que si no Vale Vale, y ahora en cuanto suelte ¿A qué hago? Mira, perfecto Más loot Eh, y ahora le puedo decir Que suelte, ¿no? ¿Cómo bajo yo ahora? Claro, pero ¿yo ahora? Tengo que volver a traer esto A ver A ver Ahora Ahora Esto aquí Para poder bajar Me imagino, ¿no? Y tengo que llegar Hasta ahí De alguna forma Se han quedado Dos ratas, ¿eh? Vale Vamos Rápido Vale, ¿ves? Ahora sí Le ayudamos A que suba Trepamos nosotros Esto Lo tiramos Lo tiramos Vamos Y ahora esto Hay que moverlo, ¿no? Hacia aquí Tenemos que limpiar La área De ahí Vamos Vamos a necesitar La braza De las rampas Te cobraré Con esta ¿Vale? Voy a subir No Uf Sube, sube ¿Por qué no me dejas subir? Tengo que dejar Que entren Todas Las ratas ¿No? Vale Tengo que crearme De estos Vale Y ahora Ah, no Ah, vale Ahora tengo que decir A ella Que lo mueva Dale, reina Eso es No le he hecho yo nada O sea Me podía haber despistado Y me podía haber matado Dame todo esto Vale, aquí tengo palos Vale Pues lo he encendido de milagro Vale Cojo esto ahora Prendo la llama Y corre, corre, corre No entiendo por qué Se entretiene tanto Bueno, a ver Hay que ir espantándolas Lo entiendo En verdad Vale Soltamos Y trepamos por aquí Rápido Antes de que vengan Las ratitas Uy Que zona para explorar Aquí, eh Eh Vale Dame esto Y hay una puerta Aquí, eh ¿Podré entrar? Vale O sea que Igual tengo que hacerlo Luego No pasa nada Esto me ha dicho Que ya no podía cogerlo Y con esto Liberamos Todos los pasillos Lo que hacemos Es mover a las ratas Ahí Ahí está Ahora yo por aquí Puedo bajar tranquilamente Eso Ya lo va bajando ella Perfecto Y ahora yo puedo subir Por aquí O sea que viene el otro Vale Y ahora por aquí Vale ¿Qué me queda? ¿Y ahora qué es lo que me queda? ¿Por qué? Ese ya lo he hecho Este ya lo he hecho ¿Y ahora qué? No sé que me queda ahora, eh A lo mejor este otra vez A ver Porque ahora sí que podemos moverlo bien Ah, vale, vale, vale Ahora las terminamos de mover Perfecto Dios, qué buena, eh Ahora ya la dejamos Todas encerraditas Ya no hay nada Está todo liberado Como veis ¿Vale? No, no, no ¡No, no, no! ¡Losé a los dragones! Ahí está, ¿veis? ¡Vamos, vuelve, maldita, maldita! Retriez antes de Amicia de Amazon Y Meli de Fury ¡Qué flipadas, eh! ¡Meli de Fury! ¡Te dije que no me conocías! Ahora, ¿ves? Ya están todas Aunque se han quedado un par Pero bueno Una patadita, ya está ¡Vámonos! ¡Vamos a salvar nuestras vidas! ¡Sí! ¡Larentius era cierto! Para celebrar nuestra victoria ¿Mirá si nos salimos de la lluvia, por favor? ¡Vámonos! ¡A la torre! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos al fuego! ¡Vámonos al fuego! ¡Es enorme! ¡Tenemos tiempo para explorar mañana! ¡Esto es nuestro hogar ahora! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno, macho! Y ahí están los cuatro Calentitos Tranquilamente A la luz del fuego Bueno, pues Hasta aquí El episodio de hoy Espero que os haya gustado Tanto como a mí Yo la verdad Que estoy disfrutando Muchísimo del juego De la jugabilidad Y de los gráficos Y incluso también De la historia Así que nada, gente Apoyad Como se merece Este vídeo No os olvidéis suscribiros Si no lo he hecho todavía Os dejo abajo En la descripción Mis redes sociales Comenta y comparte Y activa la campanita Para no verte en ninguno de mis vídeos Y nos vemos en el siguiente Un salto a todos ¡Adiós!